Bueno, yo creo que los muchachos se sienten bien. Obviamente anoche tuvimos un juego duro, bien peleado. No salimos adelante, pero se peleó. Esperamos que hoy tengamos un mejor éxito y que los muchachos se divierten. En este año no estamos viendo los resultados que usted quisiera o prefiera tener. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde piensa usted? ¿Qué es lo que ha faltado al equipo para estar donde usted quisiera estar en este momento? Bueno, yo creo que últimamente los muchachos en los últimos 20, 25 días han empezado a jugar muy bien. Son muchos jóvenes que se están acoplando realmente a la grande liga. Creo que son muchachos que tienen que todavía aprender bastante, pero yo creo que se están moviendo en un movimiento positivo para adelante. Esperamos que el futuro para nosotros y la organización va a seguir mejorando con estos muchachos y con muchos que vienen. ¿Usted considera que con el FAMS el equipo puede rehacerse, puede hacer y llegar a ganar otra serie mundial o habría que adquirir otras piezas, agregarle al equipo? Bueno, yo creo que entre la organización, con todos los movimientos que se han hecho en los últimos dos años, las adquisiciones que se han hecho son bastante buenas. Pensamos nosotros que como organización, que los muchachos que se han estado acoplando en las ligas menores van a ser parte de lo que es el futuro y obviamente si hay necesidad para ir a traer una pieza para acoplar al equipo, me imagino que la organización va a tratar de hacer eso. De esos muchachos que están en las ligas menores y que tienen futuro inmediato para estar presentes aquí en las grandes ligas, ¿podemos mencionar algunos? Bueno, ya llegó Kopec, obviamente el año pasado nos llegó López, Gialito, hay Eloy Jiménez que está teniendo una tremenda campaña, tenemos a Basavé, tenemos a Rutherford que están en las ligas menores en clase A fuerte y varios que se están acoplando. Me imagino que cuando la organización decida que es tiempo para que esos muchachos estén con nosotros, se hará. En este momento yo tengo que dirigir a los que yo tengo por delante de mí. Por otra parte, afuera, si afuera dirigiendo en la grande liga, hay muchos muchachos latinoamericanos que tienen el talento para dirigir. ¿Usted cree que hace falta ese tipo de talento para dirigir aquí en la grande liga? Bueno, yo creo que hay bastantes oportunidades, esas se presentan con tiempo. Las relaciones que uno desarrolla durante su carrera y la manera que hace su trabajo, ya siendo como jugador o como coach, yo creo que empieza a platicar de lo que es uno y son muy pocas oportunidades que se presentan. Pero sí hay muchos muchachos de Latinoamérica que tienen la oportunidad y la capacidad de hacerlo. Espero que en el futuro se siga abriendo la puerta para que esos muchachos tengan la oportunidad de hacerlo. Regresando hacia el pasado, ¿qué recuerdo más presente ha impactado usted en su carrera cuando usted era jugador? ¡Wow! Bueno, muchas cosas han sucedido en la carrera de uno, pero me imagino que yo sostuve una lesión en el 1990 que me sacó de la pelota aquí en los Estados Unidos por varios años. Fui a jugar a México y uno cuando está afuera empieza realmente de vuelta a apreciar lo que es estar en grandes ligas. Uno pelea mucho y trabaja duro para tratar de regresar y tuve la oportunidad de regresar y le doy gracias a Dios que los Marlins en ese tiempo me dieron la oportunidad y pude quedarme con el equipo. Aún que vine al entrenamiento con el equipo de ligas menores y me quedé con el equipo en grandes ligas. ¿Qué recuerda usted a un Fernando Valenzuela en su época? Bueno, Fernando y yo jugamos juntos en México. Lo vi obviamente como joven en la tele en Los Ángeles porque yo era de Los Ángeles y él estaba con el equipo allá. Uno de los grandes lanzadores de México y uno de los grandes lanzadores en la pelota en sí. Tremendo toletero que yo creo que todo el mundo lo amaba. Y hizo un tremendo trabajo. Yo sé que tenemos que terminar pero no quisiera despedirlo. De Chicago cuando estaba en los Copes. ¿Qué recuerda? Bueno, fue una oportunidad grande. Para mí creo que fue exitosa porque los muchachos que tuve en ese momento se fueron desarrollando. Yo creo que muchos de ellos todavía están ahí teniendo buena campaña. Pero fue una oportunidad que no se le presenta a todo el mundo. Y muy posiblemente esa oportunidad se presentó a abrir la puerta a la oportunidad que ahora tengo en este momento. Yo tengo simplemente mucho cariño y amor. Y realmente es un regalo lo que uno está haciendo. No lo desprecio. No, y no solamente. Fue usted quien forjó la plataforma para romper con el vaticinio casi 100 años sin un anillo de serie mundial. Bueno, humildemente aprecio mucho y agradezco sus palabras. Pero yo como siempre le digo, son los muchachos que están entre el terreno, que hacen el trabajo mayor. Y ellos tienen que tener todo lo que se les puede dar, que son ellos los que están haciendo el trabajo. Lo importante es que sigan en la ciudad de los vientos. O sea, que sigan en Chicago. Aunque con camiseta diferente. Estoy en Chicago y muy orgulloso de tener el uniforme de los Chicago White Sox. Este va a ser mi equipo. Y me están dando la oportunidad de hacerlo. Espero que estemos trabajando bien y que los muchachos se sigan desarrollando. Y esperamos que en el futuro, pronto, vamos a tener un equipo que pueda pelear constantemente, año tras año. Mr. Reed, muchas gracias por su tiempo. Es un tiempo muy ocupado, muy valioso. Yo espero que para el año próximo, la organización le brinde a usted todas las herramientas necesarias para usted poder tener un mejor resultado, llegar a una post-temporada. Porque con su trabajo se lo merece. Bueno, se lo agradezco mucho. Yo creo que con tiempo los muchachos estarán aquí y esperamos que podamos hacer un buen trabajo. Gracias y que tenga feliz día. Gracias.